Auspicia Mutual Bancaria Hablamos con el director de Defensa del Consumidor y Control de Precios de Entre Ríos nuestro amigazo Juan Carlos Albornoz que ha cumplido años en estos días y ha ido a festejarlo con una figura muy importante en Buenos Aires vamos a ver, primicia esto Bueno, Juan Carlos, Gastón y Juan Isaguirre de este lado, ¿cómo andamos? Muy buenos días, gusto saludarte a todos, gusto saludarte Juan Antonio la verdad que es un placer estar charlando con ustedes y escuchando el relativo del siglo XXI así que realmente contento de una charla que quedó pendiente los otros días y darle continuidad a esto y contarles justamente las cuestiones que uno con la responsabilidad que le han encomendado que dirigir los destinos de la Dirección General de Defensa del Consumidor y la alta comercial de la provincia nos aboca y nos compromete día a día en virtud de mi profunda convicción y de mi pertenencia porque esto es una cuestión a la cual yo siempre la he manifestado y la he hecho pública soy un hombre que proviene de las filas y contenido, aprendido y crecido dentro de la fila del peronismo bueno, entonces realmente con mi profunda convicción y mi pertenencia tener el compromiso con la gente bueno, desde ese punto de vista Juan Antonio seguimos trabajando día a día y la verdad que con mucha preocupación te decía los otros días respecto de esta Ñanga Pichanga que nos han hecho comer a los argentinos respecto del tema del retiro del IVA a algunos productos de la canasta alimentaria que de dicho paso le ha generado mucho perjuicio a las arcas provinciales son alrededor de 1.400 millones de pesos el importe de medio aguinaldo de los empleados estatales que ha dejado de percibir la provincia de Entre Ríos producto de este retiro del alicuota cero en los productos alimenticios que tampoco subsanaron de alguna manera la expectativa de la gente la gente, Juan Antonio Gastón tenía una expectativa respecto de que cuando se retirara el IVA ese 21 o 10% según corresponda iba a pagar menos la gente en los productos pero no, de ninguna manera esto lo conoce todo el mundo lo está sabiendo todos los días que bueno, la alicuota es suero pero los productos siguen subiendo siguen teniendo aumento porque en este juego del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado y con la concepción ideológica que tiene el gobierno nacional esto está sucediendo en nuestra querida Argentina Sí, y además, Juan Carlos el hecho de que por ejemplo, nos encontramos con la disyuntiva de que el bono tributista que es gran parte del pequeño comercio particularmente de la provincia de Entre Ríos y sobre todo, cuanto más al interior nos vamos mayor presencia de bono tributistas al frente de centros de consumo ahí en la provincia y el bono tributista no tiene como descargar descargar el IVA y entonces se convierte en consumidor final y necesariamente el consumidor final no va a tener el beneficio de ningún descuento No, no, es así porque con el libre juego de la oferta y la demanda con Antonio Gatón los precios siguen aumentando o sea y la vaya sorpresa la gente cuando va a la góndola se encuentra con que el producto vale exactamente igual que lo que costaba hace unos días o aún más caro y aunque le pongan el cartelito al lado del 0% IVA así que esto es una mentira que en la propia cara de la gente se la han hecho por todos estos días por eso indudablemente uno sigue trabajando en la esperanza de justamente transformar nuestro gobierno nacional en función de que la gente pueda ir saliendo de esta situación de esta crisis espantosa que estamos viviendo realmente es lo que a mí me preocupa todos los días ¿y qué papel le toca entonces a Defensa del Consumidor en estos casos donde cada paso que das te das con un ejemplo de protesta que tiene que hacer el consumidor Sí, Juan Antonio Gastón yo les cuento que Defensa del Consumidor no es solamente el tema de precios sino un montón de situaciones en las cuales a veces los derechos de los consumidores y los usuarios son vulnerados son vulnerados cuando compra un producto y no le atiende la garantía compra un producto y resulta que lo que compró y entre lo que compró y lo que recibió no hay una cuestión que se corresponda porque a veces la gente compra un producto en función de la publicidad de la propaganda que a veces es engañosa que a veces es engañosa de alguna manera hay un sinnúmero de cuestiones en las cuales la gente no nos tiene a nosotros justamente para resolver estos temas tú recordarás que hace un año atrás un par de años atrás veníamos venía muy mal con el tema de la de la de la de la telefonía celular este bueno hoy el tema de los planes de ahorro y los temas los temas de los de los de los descuentos en las tarjetas en las tarjetas de crédito y a veces situaciones complejas y complicadas bueno acá estamos a través del equipo de defensa del consumidor justamente atendiendo todas las cuestiones que a diario tenemos que trabajar en función de ellos así que defensa del consumidor también tiene el tema de la alta comercial la metrología legal controlar que los productos tengan el peso exacto que no nos engañen porque a veces capaz que falta 20 gramos en un paquete determinado pero pero si uno eso lo evalúa por las camionadas de transporte de productos son muchas cuestiones que al consumidor se le escapan de su mano y para eso estamos nosotros para defender todas esas situaciones que nos atraviesan a todos cuando nos encontramos que nos hicieron un descuento indebido en algún resumen de alguna tarjeta también ahí estamos Juan Antonio hay muchas cosas en las cuales nosotros trabajamos a diario y aprovecho para contarte porque esta oportunidad que ustedes nos dan a través de esta radio amiga y que tiene una influencia importante en la zona de la costa del Uruguay contarles que en el día de ayer justamente tú lo decías al principio era la fecha trascendental en mi vida porque el día de mi nacimiento pero participar en un hecho trascendente en el Senado de la Nación con la presencia de muchos senadores y de la comisión redactora justamente del nuevo proyecto de ley de defensa del consumidor para los próximos años teniendo en cuenta que hace 25 años atrás 26 años atrás se dictaba en la Argentina la primera ley de defensa del consumidor y después hubo hombres trascendentes que lo incorporaron en el artículo 42 de la constitución reformada realmente realmente hechos trascendentes y hoy estamos siendo protagonistas también nuevamente de esa historia así que realmente un trabajo impresionante varias horas con la comisión ahí trabajando y bueno y presentando esta iniciativa que ha sido un producto que se presenta en estos tiempos pero que ha sido el consenso también de todas las provincias y a mí me tocó en representación del Consejo Federal del Consumo y en mi calidad de vicepresidente exponer en el mismo lugar así que resaltar los valores de mucha gente que ha hecho mucho y que hay mucho por hacer todavía con respecto de los derechos de los consumidores de los usuarios Juan Carlos acerca de ya volveremos a esa reunión importante pero antes quería pasar por un tema por un par de temas candentes en estos últimos días sobre todo con la actualización que propone la continua subida de la moneda norteamericana el tema de los créditos UBA y compra de automóviles y electrodomésticos Sí Juan Antonio Gastón yo le cuento que con respecto de esto también las soluciones nosotros sabemos que no son mágicas para la gente cuando se encuentra en estas situaciones pero realmente otra cuestión que nunca van en favor nunca van en favor de los usuarios de los consumidores de los adjudicatarios de planes de los créditos de los créditos UBA donde le reducen el 20% de la cuota pero se la trasladan para más adelante así que de última seguimos seguimos la misma historia en la cual a la gente se la sigue se la sigue estafando ¿no? realmente es realmente preocupante ¿no? por eso desde desde mi humilde este lugar y de profunda convicción esperar la transformación que se puede llegar a dar en corto plazo ¿no? por supuesto que no va a ser de la noche a la mañana pero que vamos a tener la vocación de buscar la forma de solucionar estos temas que a la gente y la gente la queja muchísimo yo comparto con vos justamente esta situación en la que nos atraviesa mucho de los argentinos respecto de los planes de ahorro de los créditos UBA toda esta situación y que la ni siquiera pariativos son las soluciones que nos han traído por último me contó un pajarito no sé si era cierto que tuvo tuviste un encuentro muy importante de orden político ni bien terminó ese ese acto allí en senadores si la circunstancia la circunstancia hizo que al momento al momento del salir del senado este este había un cúmulo de periodistas como ustedes lo ven a diario por televisión de las distintas cadenas nacionales apostado en la puerta del congreso al momento de salir por supuesto que cuando yo salí no era para mí eso este indudablemente había algo trascendente que estaba ocurriendo y que de un momento a otro salía así fue la oportunidad de encontrarnos en la puerta juntamente con el futuro presidente de los argentinos el compañero Alberto Fernández y bueno hay que usar unas palabras y saludarlo y por supuesto esperar su pronta su pronta llegada fue una cosa una cosa muy emotiva para mí pudiste conversar con él si cruzar un par de palabras indudablemente decirle que los argentinos en su mayoría lo estamos lo estamos esperando y bueno y también tuve ahí la oportunidad bueno de hacer una foto con el chino navarro también así que lo acompañaba en esa oportunidad bueno Juan Carlos bueno el agradecimiento grande por estar siempre a disposición y mínimamente contarle a la gente que es lo que pasa desde ese lugar que en este momento parece cartón pintado pero que ni bien venga un gobierno que le preocupe la gente va a volver a tener un papel tan importante no indudablemente indudablemente queda así yo también le agradezco a vos a Juan Antonio a Gastón esta oportunidad que tengo siempre y también te sorprender tengo aquí un momento bajarme del auto en la puerta como no como no y entrar como lo he dicho en alguna otra oportunidad así que a los amigos del Consumidor Uruguay y fundamentalmente a Juan Pablo Romero Cebane que es el responsable el encargado de la Oficina Municipal de Información del Consumidor del Consumidor Uruguay también mandarle mi saludo a través de este medio bueno muchas gracias y que tengas un buen año si Dios quiere muchas gracias bueno Juan Carlos Albornoz es director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Entre Ríos Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 4232 22 Farmacia Social Mutual Bancaria Mutual Bancaria Más servicios para cada asociado El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte contando con más servicios para tu beneficio 100% en cobertura de cristales blancos para el recién nacido dos cajas de leche en polvo y dos paquetes de pañales durante el año ajuar completo para el nuevo integrante de la familia y jardín de infantes duendecitos disfruta de la vida asociate al Sindicato de Empleados de Comercio Boulevard Yrigoyen 1268 En Farmacia Gardenia agregamos valor en el área de la salud respetando las condiciones de calidad e higiene de todos los medicamentos para cuidar sus propiedades curativas adherite y disfruta de los beneficios de Farmacia Gardenia horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 y 30 a 21 horas ahora también los sábados de 8 y 30 a 13 y de 17 a 21 horas en Sarmiento y Juan Perón teléfono 43 0602 GB producciones gráficas formularios continuos folletos afiches tarjetas calcomanías talonarios carpetas libros revistas catálogos papelería comercial resmas por mayor y menor GB producciones gráficas al verde 1487 concepción del Uruguay teléfono 43 3311 y 42 5725 GB producciones gráficas arroba gmail punto com a los gurises nos gusta aprender 22 23 22 24